Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a un videoblog épico En el que estoy con Blackfast y con Blackfast y con Más amigos todavía En el que vamos a visitar Este supermercado abandonado Y que bueno, pues ahora vamos a entrar Así que voy a hacer aquí un pequeño corte Nos vemos Aquí nos adentramos en las partes Oscuras y misteriosas Aquí estoy con Este tío Bueno Aquí hay agua Pero no se ve Obvio, esto está oscuro Madre mía Este sitio Está de lo más épico Es gigante Aquí se puede jugar a lo que sea Bueno, aquí salimos Porque ahora vamos a ver Otra parte Así que voy a hacer Un corte 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 Bueno, aquí estamos en la parte de abajo Que no se ve una mierda Pues yo nada veo No veo ninguna serpiente Es verdad, es una serpiente Ni se te ocurra darle a la serpiente Hostia Bueno, ahora estamos aquí Que dice Blackfast Que se escuchaba a alguien Eso es verdad Hola 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 Yo tampoco me meto ahí Abandonado posible Y si vienen grafiteros aquí Deben Que se escuchaba a alguien Gracias por pronto No Yo tampoco me meto ¡Suscríbete al canal!